Jennifer López ahora con pantalones y sin sostén, foto, AFP Jennifer López posee una sensualidad y figura envidiables que siempre presume en sus redes sociales, donde sus fans enloquecen con sus candentes publicaciones. Hace unos días, la diva del Bronx fue fotografiada usando un hermoso vestido largo. Ella se veía relajada y radiante mientras disfrutaba de un descanso en East Hampton acompañada de su novio Alex Rodríguez y sus hijos. En las fotografías, las cuales publicó The Daily Mail, la intérprete de El Anillo, mostró su espectacular figura luciendo un vestido a rayas blancas y rosas el cual combinó con unas altas plataformas. La falda del vestido tenía una sexy abertura que dejaba entrever sus tonificadas piernas. Este día, JL o publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la aparece con gafas de sol, un ajustado pantalón blanco y una linda blusa a rayas con la que dejó parte de su seno derecho al descubierto pues no traía sostén. Aquí el escote de infarto de Jennifer López, foto, Instagram stories arroba yo la cantante, a sus 48 años, deja claro que tiene un cuerpazo y que aún sigue siendo una de las artistas más sensuales de la industria de la música. Gracias por ver el video.